¡Hola, hola promotoras y promotores ODS! Mi nombre es Andrea Torres y el día de hoy me complace presentarles la segunda cápsula de nuestra convocatoria, las niñas en la ciencia. El día de hoy veremos algunos experimentos muy sencillos pero muy interesantes para hacer en nuestra casa. Iniciamos con el primer vídeo que nos envía nuestra compañera Abigail, una niña muy entusiasta por la ciencia que nos demuestra que es posible obtener energía a través de una papa. ¿No nos crees? ¡Vamos para el vídeo! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos. El día de hoy les voy a presentar mi experimento que es generando energía con papas y este experimento consiste en la reacción que se produce entre dos metales y el jugo de una papa o varias pues éstas producen suficiente voltaje como para encender un foco o una bombilla pues claro muy pequeña como de 1.5 voltios ya que cada papa produce 0.4 voltios. Por eso es necesario 4 papas o más. El experimento es muy muy sencillo, créanme. Sigue los siguientes pasos y podrás saber cómo encender un foco con papas. Recuerda que debes hacer este experimento acompañado de un adulto porque puede resultar un poco peligroso. Ahora sí vamos a comenzar. Los materiales que vamos a necesitar son 4 clavos con zinc, 4 monedas de 10 o 20 céntimos, 5 cables de diferentes colores, 4 papas como minimo para que pueda generar energía y tu foco se pueda prender y un foco. Yo estoy utilizando un foco LED. Bueno, ahora sí vamos con el procedimiento. Ahora vamos a realizar los procedimientos. Vamos a insertar una moneda y un clavo dentro de la papa. Recuerda que no se deben de juntar por dentro ya que así no va a funcionar. Y haremos lo mismo con todas. Luego de que ya tenemos todas las papas listas, vamos a conectar los cables pero intercaladamente. Un clavo con una moneda. Y así con todos. Yo les recomiendo que usen el rojo y el negro en los extremos para que puedan diferenciar el negativo y el positivo. Luego de que ya tenemos todas las papas conectadas intercaladamente, vamos a conectarlos al foco y vamos a ver qué pasa. Y como ven, el resultado sí funcionó. Y vean cómo prende. Para que vean que no estoy haciendo trampa ni es magia. Para que vean que esto sí es ciencia. No tiene pilas. Miren. Prende. Disfruta de tu experimento. Ahorra energía y cuida el medio ambiente. ¡Hasta la próxima! Excelente participación, Abigail. Muy buena forma de generar energía. Ahora te tenemos una pregunta. ¿Sabes qué es refracción? Si no lo sabes, continuamos con nuestra pequeña amiga Fernanda, quien nos muestra en el siguiente video qué es este fenómeno. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Y voy a tercer grado de preescolar. Hoy vamos a ver la reflexión. Diga. Que es el cambio de dirección. Es un rayo de luz que se produce al pasar un medio y al otro. Vamos a necesitar un mazo y una hoja dibujada con flechas y agua. Y ahora vamos a echar el agua. Vemos que las flechas cambian. Y así sucede el efecto de la resacción. ¡Adiós! ¡Guau Fernanda! Increíble. Parece magia. Muchísimas gracias por tu participación. Ahora continuamos con la participación de Almudena, quien nos enseña a realizar la máquina que siempre soñábamos nosotros de pequeños. ¿Sabes cuál es? Acompáñanos a verlo. Esta es la cosa en donde salen las burbujas. Esta es la caja en donde lo hacemos. Este es un motor con ventilador. Este es en donde ponemos el líquido de burbujas. Aquí van las pilas. Aquí van las pilas. Aquí es en donde se conectan los cables. Esto es para que se prenda y se apaga. Al motor le pongo la masa de las burbujas. Así. Y también laこれで conversation. Este es en donde van los límite de los burbujas. Lo voy a poner aquí... ...hasta abajo. Aquí van las pilas. De este lado voy a ponerlos en donde se ponen los cables. Y voy a poner en donde se prende y se apaga. Por aquí voy a poner en donde van las pilas. Ahora voy a conectar los cables para que vean cómo salen las burbujas. Voy a conectar el negro del ventilador aquí y el otro negro también aquí. Voy a conectar el rojo del motor con el otro rojo que viene del apagador. Ahora voy a conectar el de las pilas con el apagador. Con este vamos a ponerle las pilas y el líquido de las burbujas. Y así queda nuestra cajita con burbujas. Voy a poner las pilas. Ahora le vamos a poner el líquido de burbujas. Ahora lo vamos a prender para que vean cómo salen las burbujas. Las pilas tienen energía porque por los cables pasan por los conectores y por un cable pasa al motor. Los cables son de metal. Los cables pueden hacer que pase electricidad. Soy el jugo de chico. Gracias. Está increíble. Yo creo que también voy a hacer la mía. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Bueno, ya para finalizar, nuestras amiguitas Frida y Carmen nos enseñan cómo funcionan las raíces de las plantas a través del principio de capilaridad del agua. Hola. 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 Hoy vamos a ver la copalidad del agua. Hola. Y Seite. ¿Mi ke se hace azul? ¡ Es la parte más divertida Es la parte más divertida Muchísimas gracias por sintonizar el canal de Promotores ODS México Esperemos que hayan tenido una tarde llena de aprendizaje Hasta nuestra siguiente cápsula de jardines y huertos